Se viene el equipo villero y el escapar metieron en el centro, van a pedir por otra... ¡Gooooool! ¡Rodriguez! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡El tesoro! ¡Luca Rodríguez! ¡Trepó por Grecia! ¡Bajó por Carlos María Ramírez! ¡Se metió a la anteja y siguió rumbo a la blanqueada! ¡Para meter una bomba bárbara cuando lo sobrepasó la pelota a Nandine! ¡Entró por atrás! ¡Llenó el empeine en 13 minutos! ¡Gana Cerro! ¡Cerro Cerro! ¡1 a 0! El centro de la derecha desde el número 8 Y lo pusieron en carrera por ese sector Le ganó a Báez Se fue hasta el fondo El futbolista Mariano Peralta Bauer Y sacó un centro espectacular Pasado y por el segundo palo el equipo nacional Perdió referencia de marca ¿Por qué perdió referencia de marca? Porque Lozano fue sobre el futbolista de punta Sobre Dylan Nandine Y ahí quedó el espacio libre para que llegara Bien Lucas Rodríguez por atrás de todo Por el segundo palo y rematara de derecha Llegando por izquierda El remate fue sublime y bien dirigido Venció al guardameta La salvabricha se gana Cerro 1 a 0 13 minutos fatídico para el tricolor Cerro le venía haciendo daño a Nacional por izquierda Ahora fue por derecha que arrancó la jugada Pero por izquierda la terminó muy bien el conjunto albiceleste Por parte de Lucas Rodríguez Ante un Nacional que está marcando rematadamente mal No escuche fútbol Disfrútelo en la 88-1 ¡Ay quedó viva la pelota! ¡Bomba! ¡Tío! ¡Gol! 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 ¡Nacional! ¡Una! ¡Bomba! De Jonathan Rodríguez En 17 del primer tiempo La casa en orden ¡Una y una! El saque de Oul de Lozano Una pelota que el equipo de Cerro no logra despejar Sale hacia atrás por el medio Prácticamente a 6 metros afuera del área Y Jonathan Rodríguez le da Con la cara interna del pie derecho Un remate muy bien colocado Con cierta potencia también La pelota pica Y da en el vertical izquierdo del guardameta de Cerro El guardameta Dennis Y no puede evitar que la pelota siga su curso Y termina dentro del arco de Cerro Empata en buen momento Nacional A los 13 minutos Cerro le hizo el gol Le sonó el despertador Jonathan Rodríguez lo apagó Empata el equipo tricolor Como León herido salió Nacional después del gol de Cerro Generalmente Jonathan Rodríguez le pega con mucha fuerza Esta vez le pegó con más calidad La pelota se metió justita Contra el palo y su estéril el esfuerzo de Dennis No escuche fútbol Disfrútelo en la 88-1 El saque de costado Revienta Allí Sousa Por el callejón central Tapa darle Bomba Rebota la pelota Otra bomba Abren por aquel sector del terreno de juego Goberino para Lozano Lozano con el centro Está viva en el área La sacan como puede Le va quedando para Bae Bae con ella Después del rebote le queda Castro Castro que devolvió Llegó al fondo el centro ¡Gol! 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 El Puma Gigliotti En el Real Parque Central ¡A los 25 minutos! Le pegó Un centro bárbaro Y un cabezazo Venía tomando carrera Tocando bocina desde atrás Lo fusiló de cabeza Gigliotti Nada que hacer para Dennis En 25 del segundo tiempo Gana Nacional Nacional ¡Gol! 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 Nacional que recupera una pelota Tres cuartas canchas por la izquierda Y quien aparece Castro Que ha tenido muy buen partido el Chori Claramente hay que decirlo Lo que físicamente no puede Pero mentalmente y técnicamente le sobra La jugó bien al Claro por la izquierda Para la llegada de Bae Que como si fuera un puntero Fue hasta el fondo y Osurda La puso cruzada ¿Quién llegó para saludar la bandera Y meter un cabezazo bárbaro? El Puma Gigliotti Haciendo una diagonal Y en su zona de confort adentro del área Segundo de Nacional La tejió por izquierda La escumirió por el medio ¡Rugió el Pluma! Gana Nacional 2 a 1 Gran recupero por izquierda Apareció Castro Como lo decía Leonardo Amarilla Muy buen partido del Trinitario Lo habilitó a Baez Que de esto sabe y lo ha demostrado Metió un centro banana Soberbio al área Y apareció el Puma Rugiendo en el medio del área Y haciendo lo que tienen que hacer los goleadores No escuche fútbol Disfrútelo en la 88.1